El día jueves se toma conocimiento en la comisaría a través de un llamado telefónico que he dado cuenta de un accidente de tránsito. Aparentemente, bueno, lo que primero manifestaban entre una camioneta, un rodado de importante porte, ¿no es cierto?, contra una motocicleta. Dicho accidente fue en la altura de Calle Ilia y la intersección con Liniers. Bueno, por causas que se tratan de establecer, efectivamente se había producido la colisión entre una camioneta y una motocicleta. Aparentemente, la camioneta circulaba de norte a sur y en sentido contrario la moto. Y bueno, por causas que se tratan de establecer que iban a arrojar el resultado de las pericias, habrían colisionado. Aparentemente, la camioneta habría intentado una maniobra de doblar en esa intersección, producto de lo mismo, ¿no es cierto?, se efectuó la colisión. Bueno, en ese sentido, bueno, se hizo presente la ambulancia y trasladó al muchacho lesionado, el de la motocicleta. Aparentemente no hay lesiones de gravedad. Así que bueno, lo que fue la motocicleta fue trasladada a la dependencia y el vehículo, la camioneta fue entregada a su dueña. Bien. Bueno, este hecho, y pasamos al viernes, ¿con qué otra situación? Sí, el día viernes por la mañana se realizó un allanamiento en un domicilio de esta ciudad. Ello fue autorizado por la jueza de paz y familia local a través de un oficio. Todo ello en el marco de una causa por violencia de género. Si bien en el domicilio no se encontraron los efectos que interesaban, que eran armas de fuego, el propietario, ¿no es cierto?, o sea, en realidad, a quien iba dirigida la medida, manifestó que poseía armas de fuego, las cuales no las tenían en el lugar, pero las entregó voluntariamente. Esas armas, posteriormente, son remitidas a la dirección criminalística para su peritaje y, bueno, quedará supeditada, ¿no es cierto?, la causa hasta tanto se finalice la tramitación del expediente. Bien. ¿Alguna otra situación o, bueno, lo que ya sigue es lo del evento que fue justamente denunciado por los vecinos? Sí, nosotros tomamos conocimiento a raíz de una comunicación, aparentemente, ¿no es cierto?, el personal de la Guardia Urbana y Tránsito Municipal. En Calle Moreno nos hacemos presentes, ya está presente el personal municipal. Bueno, se estaba realizando una reunión entre varios jóvenes, algunos de los cuales al momento de la llegada del móvil policial ya se habían retirado, quedando un grupito de más o menos de 10 personas. Bueno, a raíz, ¿no es cierto?, de las prohibiciones que están establecidas en el decreto de necesidad y urgencia, el 641, que estaba vigente hasta el día domingo, se procedió a la notificación de estas personas, como así también del propietario del lugar o por lo menos del responsable, ¿no es cierto?, de la organización de este evento. Asimismo, también personal municipal labró sus actas correspondientes. ¿Tiene conocimiento de multas de qué importes se cobran por este tipo de causas? No, o sea, esas notificaciones en su momento van a ser requeridas, ¿no es cierto?, por el juzgado federal. De ahí en más, las medidas que se irán a tomar, nosotros las desconocemos, los importes de las multas o algún tipo de pena, ¿no es cierto?, que se establezca. En cuanto a las notificaciones que labra el municipio, bueno, yo creo que en el decreto que sacó en uno de los últimos momentos, ¿no es cierto?, referido a, sobre todo, a lo que es la reunión social con una determinada cantidad de personas que excede lo que estaba permitido en su momento, seguramente, bueno, tendrá su aplicación. Bueno, ¿quiere hacer referencia a algún otro hecho? No, no, en ese sentido, en cuanto a lo del licor, hemos tenido una jornada, un fin de semana bastante tranquilos y mucho movimiento, ¿no es cierto?, de gente, bueno, se estuvieron realizando operativos en conjunto con el municipio, procediéndose a la retención preventiva tanto de vehículos como de motos, las cuales, ¿no es cierto?, fueron trasladadas al depósito municipal por distintas infracciones de tránsito.